Hoy nos acompaña el equipo COVID de la Dirección Local de Salud, más de una de las IPS y EPS del municipio. Estamos haciendo esta jornada de muestras COVID-PSR con el fin de hacer el rastreo y determinar a aquellas personas, detectar a aquellas personas que han estado contagiadas y aún no saben si lo están o no lo están. Esto lo que tiene finalidad es hacer el rastreo del virus en nuestro municipio, porque eso nos determina estrategias para realizar. A esta hora hemos realizado aproximadamente 80 muestras y haciendo el rastreo de aquellas personas que vienen con síntomas, poder llamar también al núcleo estrecho. Y quiero hacer un llamado fuera de las pruebas que son muy importantes, es más importante la vacunación. Desde la semana pasada estábamos en la jornada de vacunación etapa 2, nos lo hemos culminado, que es la población de 60 años hacia arriba. Aún nos faltan personas, hay 210 dosis de personas que no se han acercado a vacunación, que los hemos llamado entonces para que aquellas personas mayores de 60 años, que aún no tienen la dosis de la vacuna pueden acercarse al hospital con el copia de la cédula o la cédula original para que sean vacunados. Esto no hay que tener en este momento, digamos, agenda, simplemente esa libre demanda para que podamos así hacer el cerco a esta pandemia que ha azotado tanto a nuestra población. Estas pruebas varían los resultados entre 3 y 4 días aproximadamente para tener los resultados. Mientras tanto se le recomienda a la población que se la realiza y tiene los síntomas estar aislados por prevención. Ya cuando lleguen las pruebas será otra la medida que se puede tomar frente al caso si es positivo o negativo. Hoy está Sabia Salud, está el hospital, el hospital San Roque del municipio, fue la administración municipal en cabeza del señor alcalde que es el que tiene la responsabilidad frente al manejo del COVID en el municipio y nos ha estado apoyando también el desarrollo económico del municipio en cada una de las jornadas, tanto en pruebas como lo que es la vacunación. Bueno, se aísla el positivo y se hace el rastreo de los contactos estrechos que ha tenido este paciente, llamémoslo así, para poder determinar también el aislamiento y las pruebas aquellos que han sido positivos con el contacto estrecho con estas personas. Por eso si de una familia hay alguien sospechoso con síntomas, la idea es que toda la familia se lo haga y de acuerdo al resultado empezamos a hacer con el equipo COVID de la Dirección Local de Salud y de la seccional con los rastreadores el seguimiento para detectar su contacto estrecho y hacer el cerco epidemiológico en el municipio.